Bueno, mi gente, nos encontramos aquí en Honda Pro Park en Caguas. Aquí estamos con el gerente Lester, que nos va a hablar sobre qué es la línea HPR Racing. ¿Qué es todo usted, Lester? Tenemos aquí un sinnúmero de accesorios, chucherías y cositas para que los Fiebrus ponga su carro al día. Tenemos los tornillitos con los watchers, tenemos los hood racers, tenemos los quick release de los bumpers, tenemos que nos llegó en estos días los MAP Sensor Racing de 4 y 3 barras para serie B y para serie K. Tenemos también soportes de radiador, tenemos los bungeons para los carros turbo, para que una abrazadera más fuerte que la de goma, sin número de cosas más adicionales. O sea, lo que me quiere decir que estos son para que los carros Racing Honda lucan bien. Se vean bien, se vean bonitos y algunos tienen su utilidad también. Así que ya saben, pasen por acá, ¿por dónde? Por Onda Pro Pulse, para que vean nuestra línea HPR. ¿En dónde es que estamos? Estamos ubicados en la avenida Pino, en el H22 Villaturabo, en Caguas. Esto es la carretera 172. Así que, charlatán, Fiebrus, échate para acá.